El saludo en el nombre del Señor Jesucristo, muy contento de poder ver esos rostros antiguos que están en la batalla del momento, que es hermoso poder este compañerismo y la bendición que me permite el Señor poder estar una vez más en este lugar, poder ver mis hermanos y que no les pueda haber disimulado este día, creo que es una gente que ama al Señor Yo creo que es imposible que dejemos de amar al Señor, Él lo amó tanto, tanto que lo amó Si a Dios te va a hacer en su corazón, de que yo me fuera a mi infierno, ya lo voy a seguir amando Entonces ya que no me hagan eso, de que yo también, ya el pedido vamos Amén 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 En la guerra te seguiría la paz con otra cosa que no va a ser. Yo no podría de evitar todo lo que hago, yo no podría de evitar todo lo que hago. En la guerra te seguiría la paz con otra cosa que no va a ser. En la guerra te seguiría la paz con otra cosa que no va a ser. En la guerra te seguiría la paz con otra cosa que no va a ser. Yo no podría de evitar todo lo que hago, yo no podría de evitar todo lo que hago. ¡Gracias por ver el video! 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 Este amor al pie de la cruz Amor, tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder Al pie de la cruz Al pie de la cruz Me mostro y te adoro Sin poder entender este amor Al pie de la cruz Amor, tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder Tu saber, tu bondad, tu poder Al pie de la cruz La cruz Al Señor bendeciré Con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré Con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré Con todo lo que soy, le alabaré No olvidaré No olvidaré lo que hizo en mí Sus bendeciré Con todo lo que soy, le alabaré Con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré Al Señor bendeciré Y con todo lo que soy, le alabaré Y con gratitud, le alabaré Y con gratitud, le alabaré Con todo lo que soy, le alabaré Y con todo lo que soy, le alabaré Y con todo lo que soy, le alabaré Este amor, con gran regocijo Con gran regocijo, tributenlo Al Rey soberano, el buen Salvador Dignísimo es el del más alto honor Su amor infinito, que lengua Y quien sus bondades abasoneará Y mi misericordia nos puede faltar Y el himno salve su nombre sin paz Alabar, alabar, alabar Adorar, alabar, alabar resumir Es nuestro escudo, malo arte y sostén De lo omnipotente por siglos amén Inmenza la obra de Cristo en la cruz Enorme la culpa se ve por su cruz Al mundo el vino nos iluminó Y por nuestras turmas el gusto murió Alabar, alabar, alabar al grande Adorar, alabar, alabar resumir Es nuestro escudo, malo arte y sostén De lo omnipotente por siglos amén Alabar, alabar, alabar al grande Adorar, adorar, adorar resumir Es nuestro escudo, malo arte y sostén El omnipotente, el omnipotente El omnipotente por siglos amén En el principio cielo y tierra Creaste con tu voz, con tu palabra Engrandeces tu nombre, oh Señor Tu palabra es vida y poder En ella me deleitaré Por el poder de tu palabra Te revelaste a mí Dio nueva vida y esperanza A mi corazón Pongo mi fe en tus promesas Que confiaré en ti Que confiaré en ti Yo cantaré de tu palabra Será mi pasión Ya da para siempre en ti Ya da para siempre en mí Luz a todo mi vivir Escrita en mi corazón Y en tu corazón Tu yo ahora soy Señor Cuanto amo tu palabra Es lámpara mis pies Me guarda en todos mis caminos Más dulce Más dulce que la piel Una espada Poderosa Poderosa Incommovible Poderosa Poderosa Yo cantar Yo cantaré de tu palabra Yo cantaré de tu palabra Será mi pasión Señor Me guarda en todos mis caminos Ya da para siempre en mí Luz a todo mi vivir Escrita en mi corazón Tu yo ahora soy Señor De tu palabra la única verdad Es recta y perfecta y nunca pasará Me limpia y santifica, me da seguridad Deseable más que el oro, tesoro sin igual Refugio y alimento, fuego consumido Con frota y la consuelo, y cierre el corazón Se rinden las naciones ante su autoridad No vuelve a mí vacía, siempre se cumplirá Por el poder de tu palabra, te revelaste a mí Yo nueva vida y esperanza a mi corazón Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti Yo cantaré de tu palabra, será mi pasión Y anda para siempre en mí, usa todo mi vivir Escrita en mi corazón, tuyo ahora soy Señor En las aguas del caudismo, hoy confieso yo mi fe Jesucristo me ha salvado, y en su amor me gozaré En las aguas su brillado, a Jesús siguiendo por Desde ahora para el mundo y el pecado muerto estoy Ya que estoy crucificado, como más podré entregar Por su gracia transformado, vida nueva me llevar Con las aguas del gobrismo, me llevo la contrición Desde ahora me consagro, al que honro mi redención Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Con su poder nos librará Será nuestro refugio Con furia y con afán El enemigo está El enemigo está Sus armas dejan ver Astucia y gran poder ¿Quién podrá darnos libertad? Oh, 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 oh Sin Cristo estoy perdido, más con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En el encuentro, salvación, Tú eres mi fuerza, Dios. Oh, 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 castillo y mi salvación. Oh, 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 Tú eres mi fuerza, Dios. Castillo y mi salvación Es nuestro Rey Jesús El que venció a la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza Dios Castillo y mi salvación Tú eres mi fuerza Dios Cristo Jesús Mi salvación Castillo y mi salvación Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo En una noche oscura la estrella alumbró Como fue anunciado El Salvador llegó Aquella promesa del Señor Para librar al pecado Cristo nació Cristo nació El pobre pesebre Duerme el rey de Israel Es frágil y pequeño Más lleno de poder Un día en la cruz Un día en la cruz Él morirá Muerte y pecado Vencerá Mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Y alabanza Y alabanza Por siempre Reinará Por siempre Reinará El alfa El alfa y el omega El príncipe de paz Será el rey de justicia Por la eternidad Por la eternidad Cuán admirable Es nuestro Dios Quien se hizo hombre Por amor El gran yo soy Temos gloria Aleluya Dios está aquí Su gloria Contemplar Temos honra Y alabanza Por siempre Reinará Por siempre Reinará Temos gloria Cada Aleluya Aleluya Dios Dios está Aquí Sus gloria Contemplar Aleluya Dios está aquí Voldemaría Y al avanzar por siempre reinará, por siempre reinará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.